Huracán Recinto Bluefields recibió a los pares evaluadores externos a partir del día domingo 24 de octubre que el equipo arribó al recinto universitario donde fueron recibidos por el Consejo Universitario de Recinto Cur con una calurosa bienvenida. Posterior a esto se dirigieron a cada una de las áreas del campus para corroborar la información descrita en los documentos. Para nuestro recinto universitario y para todo Huracán estamos haciendo historia porque inició el proceso de verificación y acreditación de los mínimos de ley. Para el recinto Bluefield inició hoy domingo 24 de octubre en donde tres pares evaluadores vendrán a hacer la verificación para posteriormente hacer la acreditación de todo el trabajo académico e institucional que hacemos en nuestra Universidad Monetaria Intercultural. Huracán va a demostrar y seguirá demostrando que somos y que realizamos trabajos organizados con mucha responsabilidad y que sacamos profesionales con un buen conocimiento apto para estar en cualquiera de los cargos laborales que las instituciones o las diferentes instituciones requieran. Para nosotros esto es un proceso importante porque indica entonces el buen trabajo y el desempeño que hemos venido desarrollando. Ha sido un trabajo de mucha colaboración entre todos. Para nuestra universidad todos hemos estado involucrados e involucradas en poder garantizar un trabajo responsable, un trabajo organizado, tanto en el área académica como a nivel institucional, pero también el trabajo que hacemos hacia afuera, hacia las comunidades, hacia las diferentes instituciones. Nosotros hemos venido preparándonos desde un tiempo atrás para que hoy se pudiera hacer una realidad la verificación y la acreditación de los pares evaluadores. Las autoridades de Huracán Recinto Bluefield despidieron a los pares evaluadores externos con un caluroso acto espiritual en agradecimiento a su visita. ¡Volvemos gracias! ¡Volvemos gracias! ¡Volvemos gracias por su amor! Ha sido un pequeño agradecimiento porque hoy han compartido o hemos compartido un nuevo proceso, en este caso acompañado por los profesores que nos vinieron y que están con nosotros desde el día de ayer, orientándonos, valorando y mejorando nuestro trabajo institucional. Agradecerles, profesores, que hoy compartan con nuestra universidad y queremos decirles que este equipo de trabajo está listo para cualquier orientación que ustedes nos puedan dar. Y estas orientaciones deben ser siempre encaminadas al mejoramiento institucional. Muchas gracias por compartir con nosotros, por conocer nuestra querida universidad y conocer también nuestra bella ciudad de Bluefield. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.